¡Suscríbete al canal! Estoy confundida, ¿fuiste del PLD durante muchísimos años? Bueno, no tanto. ¿Te dicen Cholitín? Sí. ¿Así es como quieres que te llamemos? Claro, así que me conoce el pueblo. Ok, Cholitín. Entonces, ¿fuiste unos años del PLD cuando entraste en la actividad política? Nosotros entramos a la política en el 2008. Y de ahí fuimos candidatos en el 2010 a senador. Y tuvimos el PLD hasta ahora, las elecciones pasadas, en el 2012. De la primaria. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hasta el 2016. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros cuando ingresamos a la política, nosotros fuimos juez. Incluso fuimos el juez más joven del país. ¿Juez de paz a los 24? 23. Estuvimos en la Cámara Penal, en Cámara Civil. Y después a los 5 años renunciamos del Poder Judicial. Ingresamos a la política precisamente porque entendíamos que el manejo que se le estaba dando a la gestión pública en la provincia no era el adecuado. Y precisamente por combatir el sistema de quien ha dirigido la política en los últimos 40 años en la provincia, entramos al PLD. Luego viene una alianza con el PLD, con el senador actual, que es Amable Aristi. Y nosotros no aceptamos esa alianza y decidimos hacer tienda aparte. Y nos fuimos con el BIS, el Bloque Institucional Socialdemócrata. Y fuimos candidatos a la alcaldía en las elecciones pasadas, en el 2016. Y estamos actualmente con el BIS. Somos candidatos del BIS, pero con una alianza de 10 partidos políticos, en lo que incluye el PRM, la Fuerza del Pueblo, el Partido de la República. Pero ustedes no ganaron, no ganaste tú. Sin embargo, ¿qué pasó? Arrastraste también, creo que dos diputados. No ganaste en el 2016 la alcaldía, te la quitó la actual alcaldesa. De hecho, no que no la quitó la actual alcaldesa, no la quitó el sistema. ¿Por qué? Lo que ocurrió en el proceso pasado fue algo que esperemos que en estas elecciones no ocurra de nuevo. Fue una cosa dificilísima. Nosotros denunciamos incluso ante la Junta Central Electoral y ante la Procuraduría General de la República de cómo se manejan las elecciones en la provincia de Altagracia. La provincia de Altagracia es algo fuera de lo normal. Tú ves los fiscales en campaña, incluso en esa ocasión estaba el coronel de la policía en campaña abierta. Tú veías violando todas las leyes electorales, las compras indiscriminadas. El día de las elecciones hay persecución de todos los dirigentes nuestros, metiendo preso a la gente. Nos metieron preso a nosotros. A ti te metieron preso. Y junto con todo el equipo nuestro, no solamente a nosotros, nos metieron preso con el equipo. ¿Por qué? Porque estábamos visitando los recintos normales y ellos alegaron, se nos tiró la policía alegando que nosotros andábamos con armas de fuego. Oigan eso, donde nosotros estábamos desde temprano denunciando la gran cantidad de cosas que ocurrían en el proceso donde el senador andaba con 10 coroneles, andaba con un paquete de gente que tú no sabías de dónde salían, jipetas negras. Secuestraron incluso gente, dirigente nuestro en la mañana, que lo soltaron en la noche. Y todas esas cosas nosotros denunciándoles, sin embargo, la policía se los tira a nosotros alegando que teníamos armas de fuego. de los desastres que ocurren con el manejo desmedido del poder, que esperemos que en estas elecciones no ocurra lo mismo. Y en estas elecciones, ¿cómo pronostican los números que le podría ir a su candidatura? Vamos a ver algunas de las imágenes de las encuestas que se han hecho hasta ahora. Ahí estás con... Esta es la Mark Penn del grupo SIN de aquí de Color Visión. Esa es una, pero la más reciente que fue la del Centro Económico del Cibao, nosotros aventajamos con 14 puntos. Pero no es la realidad esa. La realidad es que nosotros tenemos 30 puntos, según los estudios que hemos hecho, por encima de la actual alcaldesa. 30 puntos. 30 puntos, Choliti. Mira, la familia Aristi tiene una dinastía en la provincia de la Altagracia desde hace décadas, dominando la senaduría y la alcaldía de la provincia. En el caso de la alcaldía, que es a lo que tú aspiras, ha habido muchas denuncias en los últimos años que al final no han llegado a nada. ¿Cuál es la situación actual, según tu punto de vista, por supuesto, de la alcaldía de Igual? Bueno, yo, si te digo mi punto de vista, se va a ver muy político, la hay parcializado. Pero yo les exhorto que vayan a la página del Ministerio de Administración Pública y busquen las estadísticas de la gestión municipal de Igual. Y en transparencia solamente tenemos solo un 30%. Es decir, donde hay alcaldía que tiene 90 y hasta 100% de cumplimiento de las transparencias, la alcaldía de Igual tiene un 30% solamente del cumplimiento de la transparencia. La alcaldía de Igual, que tiene 40 años en manos del senador. De la familia de Igual. Del senador, porque al final la alcaldesa ni siquiera va a Igual. Y no solo viven en Casa de Campo, Romana, ni siquiera va a Igual. Pero el tema no es... al final el que maneja eso es el padre. Y la alcaldía se ha manejado como una empresa familiar. Por eso dentro... ¿Cuáles son las características de esa alcaldía para que ustedes puedan decir que es una empresa familiar? ¿Qué tipo de negocios, qué tipo de emprendedurismo tienen ellos, por decirlo de una forma bonita, en la Alta Gracia? Bueno, cuando te decimos que se maneja como una empresa familiar es la forma de cómo se ha manejado siempre. Todo lo dirige el padre, al final todas las decisiones las toma el senador, ni siquiera la hija, todo está centralizado, no se cumple con ninguna de las leyes de transparencia, por ejemplo, nada va a licitación, no se sabe nada de lo que se cobra, los arbitrios, todo es un secreto. Yo te pongo solo un ejemplo para que ustedes entiendan, y el público, de qué hablamos. Bueno, el negocio de la familia Ariti es de estaciones de combustible, bombas de combustible, y la alcaldía se pasó 30 años echando gasolina, como dicen, echando combustible, los vehículos de la alcaldía en su propio negocio, es decir, en sus propias empresas. Eso lo dejaron de hacer hace 3 o 4 años, porque el pueblo empezó como que despertó un poco con eso. Eso es lo que yo a decir, ¿el pueblo cómo ha reaccionado? ¿El pueblo está contento con lo que se le da, con el progreso que ven, que se han quedado callados, que no han denunciado, que no se han levantado? Hay miedo, hay mucha gente empleada, dominan de alguna manera la forma de ingreso de una parte importante de la población. O sea, ¿por qué esto ha durado 40 años? Porque yo, es que estamos hablando casi de un gobierno como el de Trujillo. A ver, vamos a ver. Más tiempo. Trujillo fue 30. Bueno. Pero no fue un tirano, de Amable no es un tirano, entonces no lo podemos comparar. Bueno, en un sentido no. Pero te puedo decir que hace mucho ya que el pueblo quiere un cambio. En las elecciones pasadas que nosotros fuimos candidatos, que la diferencia fue menos de 3 mil votos, incluso que en el municipio nosotros ganamos. Ganamos. Voto a voto nosotros sacamos más votación en la ciudad que ellos. Incluso ya ahora el proceso solamente se van a contar los votos de la ciudad, no de los distritos. Y en esa ocasión nosotros solos sacamos más votos. Toda la oposición en ese momento, en las elecciones pasadas, sacó un 70%. Es decir, el 70% del higüeyano votó en contra. Y solamente el 30% votó a favor. Entonces, en ese momento la población nos pedía grito que no unificáramos a la oposición. Nosotros, te podía decir que la clase política altagraciana pusimos el oído en el corazón del pueblo, como dice un político por ahí. Y ahora está unificado. Y nos unificamos, no por el proceso en sí, no por lo que ocurrió, sino porque inmediatamente pasó el proceso, nosotros iniciamos las conversaciones, toda la clase política de la oposición, a los fines de que íbamos a ir unificados en el proceso electoral. ¿Qué pasó el 16 de febrero recientemente? Me lo vas a responder cuando regresemos de la pausa, porque ahí empezó a votarse. Entonces, queremos saber cómo fueron los días antes y cómo fue ese día, hasta el momento que fueron suspendidas las elecciones. Claro, y queremos conocer también de tu oferta de gobierno, por supuesto. Cuando regresemos después de la pausa, tenemos aquí a Cholitín, candidato a la alcaldía para destronar la dinastía Aristi. Y lo insisto porque eso ha llamado mucho la atención y todo el mundo conoce a Amable Aristi. Es una persona muy peculiar que lleva muchos años, con mucho poder acumulado, se han dicho muchas cosas de este personaje y sigue ahí como uno de nuestros personajes folclóricos de la política dominicana. Cuando regresemos después de la pausa. Los partidos de la coalición Unidos por el Cambio y los candidatos de la victoria invitan a su gran marcha caravana y cierre oficial de campaña este miércoles 11 de marzo, partiendo desde las Tres Cruces a la 1 de la tarde. Ven en carro, motor, a caballo, a pie, en camión, en lo que sea, y marchemos por las calles de la ciudad junto al próximo alcalde, Rafael Duluc Cholitín y los candidatos de la victoria. Además, recibiremos la visita del candidato presidencial, Luis Abinader, en apoyo a los candidatos de la coalición Unidos por el Cambio. Saca tu bandera, tu gorra, tu franela y lo que tengas con los colores de la coalición y ven este miércoles 11 de marzo a la gran marcha caravana del cambio. La marcha caravana que marcará la independencia de Higüey y de la provincia de Altagracia. Ven a las Tres Cruces a la 1 de la tarde y caminemos juntos las calles de Higüey. Acompañados de Luis Abinader, Rafael Duluc Cholitín y los candidatos municipales de este Yuma, la otra banda, Nisibón y Verón. Llegó la hora del cambio. Vamos a marchar unidos este miércoles 11 de marzo, desde la 1 de la tarde, partiendo de las Tres Cruces. Es la hora de la victoria. Estamos en la recta final nuevamente rumbo a las elecciones municipales, otra vez, de Yavú. Serán este domingo y tenemos con nosotros al candidato alcalde por Higüey. Y él estuvo insistiendo en venir al espacio y entendimos que era importante debido a lo que hemos dicho anteriormente. El que se lo perdió, busqué por ahí en el Twitter de esta noche, María Cela, las denuncias que hizo aquí Cholitín. Cholitín tiene muchas posibilidades de ser el nuevo alcalde y romper con tantos años de poderío de la familia Aristi, de Amable Aristi y su hija. Cholitín, nos habíamos quedado en una pregunta en el segmento anterior, que ya se me olvidó. A ver si ustedes se recuerdan. Pues de cómo transcurrieron las elecciones el 16 de febrero. Yo te decía, bueno, tú dijiste todo lo que pasó en las elecciones en el 2016, pero ¿qué pasó previo a...? Porque se iban a hacer las elecciones. ¿Qué pasó previo y qué pasó en el momento? No, que me pongo a hacer anuncio y se me va la pregunta. No, ya el pueblo está decidido a un cambio. ¿Pero qué pasó? Bueno, el día de las elecciones lo que ocurrió fue que lo que se vería venir, que el 90% de las mesas que se computaron, nosotros íbamos ganando mucho más de lo que habían pronosticado las encuestas. Nosotros hemos dicho, y en los estudios que hemos hecho políticos se ha... Pero hubo intentos como en las anteriores, hubo tratando de controlar, compra de votos... Mira, la línea de lo que viene, porque ya tenemos informaciones, este es un país pequeño, todo el mundo maneja informaciones también, tanto la oposición como el gobierno. Lo que ocurrió es lo que viene, es decir, los fiscales electorales y la policía están supuestamente, entre comillas, van a perseguir la compra de votos, pero al final lo que van a perseguir es a la oposición. Es decir, nosotros, pasó ahora en las elecciones que se suspendieron temprano, pero ya había unos dirigentes nuestros, muchísimos, en muchos lugares, que estaban ya corriéndole a la policía, porque la policía estaba detrás de ellos, supuestamente, entre comillas, porque estaban comprando votos. Pero eso solo ocurría a los dirigentes de la oposición, a los dirigentes del gobierno, que sí están comprando votos, de verdad, que eran los que manejaban los recursos para eso. No lo estaban persiguiendo, y eso es lo que viene también. Ahora viene una, supuestamente, una persecución en contra de la compra de votos, pero enfocado a la oposición. Eso es, por ahí que viene el fraude, entre comillas, que pretenden hacer. Cholitín, ¿cuál es el cambio que tú le ofreces a los higüeyanos si tú llegas al alcaldía? Bueno, nosotros, en todas las funciones que hemos estado, tanto en el tribunal, como juez, como gobernador, como viceministro de turismo, ya hemos dado una muestra de transparencia y de honestidad en nuestras funciones. Nosotros, lo primero que le ofrecemos a Higüey, a la alcaldía, al municipio de Higüey, es una gestión transparente, que es el principal pilar y enfoque de nuestra gestión municipal. Porque la transparencia no solamente es un formalismo, la transparencia hace que la población, el empresariado, la sociedad civil, confíe en una gestión de un alcalde. Y eso hace que, tanto el sector público como el sector privado, alemos la carreta para un solo lado, como se dice, y podamos llevar al pueblo al lugar que se merece, a Higüey. En esta gestión más transparente que mencionas, ¿cuáles serían uno o dos pilares claves para la transformación de Higüey desde la alcaldía? Bueno, nosotros tenemos un municipio que es un municipio supuestamente turístico. Una ciudad que recibe, el municipio de Higüey recibe 5 millones de turistas al año. Y sin embargo, tú andas por la ciudad y no ves un turista en Higüey. Eso en ningún lugar del mundo pasa. Que en la ciudad principal, a media hora donde están alojados esos turistas, tú no ves un turista. Vienen más turistas a la capital que los que van a Higüey. Van más turistas a las saonas que los que van a Higüey. Y ese es el enfoque de nuestra gestión. Para eso, no solamente vamos a implementar la transparencia, sino que tenemos que fortalecer la seguridad. Higüey es una ciudad que antes tú salías, hace 15 años, tú salías a cualquier hora de la noche sin importar y nada te pasaba. Ahora es una ciudad insegura, donde ocurren muchos robos, muchos atracos. Y ese es... Eso es una epidemia en todo el país. Claro, pero Higüey pienso que está peor. Nosotros tenemos los índices más altos de muerte por accidente de tránsito del país. Tenemos índices más altos... En motor, por supuesto. Sí, claro. Tenemos uno de los índices más altos también en hecho delictivo. Higüey siempre está en los primeros lugares en delincuencia. Hay mucha pobreza. Es un lugar que no ha progresado como ha debido. Aquí tuvimos nosotros hace un tiempo... A pesar de tener... A pesar del mito. A pesar de tener... No, a pesar de tener... No, y a pesar de tener a Bávaro y a Punta Cana, a Minutos. Y la historia, la historia de este lugar y todos los lugares que pudieran ser atractivos para que los turistas pudieran visitar. ¿Qué es lo que ha impedido eso? Lo que pasa es que Higüey no ha habido nunca una planificación. Es fundamental hacer un plan estratégico de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Nunca se ha podido hacer un plan de desarrollo y una ciudad que no haya un plan, lógicamente que el que no sabe para dónde va, ya llegó, como dicen por ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer es un plan integral de desarrollo porque Higüey se ha convertido en una ciudad dormitorio. Lo único que hemos recibido del turista es la empleo manía, es decir... Los que trabajan en los hoteles. Los que trabajan en las hoteleras, que regresan diariamente otra vez a su pueblo y su salario lo consumen en la ciudad, lógicamente. Pero los beneficios directos del turismo, lo que se llama turismo sostenible, no lo tenemos. Y esa es la meta nuestra en una alcaldía de tener turismo en la ciudad. Para eso también necesitamos no solamente el tema de la seguridad. Tenemos que implementar también, por ejemplo, el tema de la basura. Y Higüey es una de las ciudades más sucias del país actualmente. Entonces, es un tema fundamental. Por eso que nos va a los turistas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un mercado municipal que los turistas cuando lo llevan, incluso vomitan. Dios mío. Bueno, evidentemente, las cadenas hoteleras no van a llevar a sus turistas a un lugar que esté arrabalizado. No me pienso así. A veces no lo llevan, pero a veces el turista que sale, el que sale por moto propio que va a montar, los tacistas incluso no lo quieren llevar al mercado, pero los turistas insisten, claro. Insisten en que lo lleven y después esas imágenes recorren al mundo. Cuando yo ponen las imágenes de lo que es el mercado municipal de Higüey, eso es realmente lamentable. Bueno, Cholitín, te deseamos buena suerte. Finalmente, Karina ha sido, o Karen, pero ustedes dicen que todo el mundo le dicen, Karina, Karina Aristi, ha sido alcaldesa por cuántos años? Dieciocho. Dieciocho años. Yo creo que es bueno alternancia de poder, definitivamente, con nuevas propuestas. Y este es un buen momento, tienes buenos números y la ventaja es que por fin han sido inteligentes y se han unido, porque si el 70% votó en contra y solamente el 30% estaba a favor... Y ahora ese 70% está unificado. Ahora ese 70% está unificado, así que es posible que hayamos terminado una conversación con el próximo alcalde de Higüey. Enhorabuena, que tengas muy buena suerte en estas próximas elecciones. Y nosotros hacemos una pausa. Cuando relejemos tenemos con nosotros al equipo, a la selección dominicana de fútbol femenino, que acaba de lograr algo histórico. Ya volvemos con ellos.